Hola mis corazones, yo soy Marisol, ¡bienvenidos a mi canal! Hoy les comparto estas ideas de sneakers, zapatillas súper lindas, bonitas, de moda para estar siempre muy modernas y fashionistas, no se lo pierdan. Las plataformas las seguimos viendo en esta temporada, de diferentes tamaños, hay algunas plataformas más chiquitas y unas más grandes, o inclusive doble plataforma que tiene la plataforma y abajo la suela de otro color. Los colores básicos, el negro, los sneakers blanco, rositas, o combinados según los colores que a ti más te gusten, o de los colores que tengas más ropa para poder combinarlos. Esta tendencia tipo aerógrafo me encanta, como desvanecidos. Las plataformas planas y también las que tienen una forma más ergonómica. Siendo la parte del talón más grande que la parte del frente. Y los sneakers personalizados, están ahorita súper de moda y en tendencia. Algunos modelos, como este, de chispitas, de colores. Por acá este con corazoncitos y la suela de un color diferente al sneaker. Hasta los clásicos y cómodos como estos Nike. Desde los que tienen esta tela respirable. Que es una tela como con hoyitos para hacer algún deporte o simplemente para caminar y estar frescos de nuestro piecito. Hasta estos sneakers que son más casuales. De piel. Espero que este video les esté gustando. No olviden suscribirse y regalarme un like. Muchísimas gracias por ver. Yo los quiero mucho y les mando un besito. Mua. Mua. Mua.